CD Entertainment Presenta Control Diamante Televisión Y ya con ustedes, su anfitrión, Joseph Tavares No se siente Recuerden que hoy es viernes Hoy es viernes, mañana no se trabaja Este país está feliz cada vez por estos días de vago Pero mañana hay una actividad muy especial Es realmente una de las conmemoraciones más importantes, sin duda La que mueve la fe en el cuerpo y la sangre de Cristo Jueves Corpus Pero no jueves Corpus para usted cogerlo y dejar de trabajar y dormir y estar de vago Sino para asumir la importancia y la gracia a Papa Dios Porque tenemos que ser agradecidos Tenemos que ser agradecidos Sobre todo en la visión de lo que está ocurriendo en los resultados Agradecidos por demás Ya me están preguntando que los lentes oscuros porque Bueno, porque yo me pongo los claros todos los días Y vengo de salir del vehículo donde hay un sol enorme Un sol enorme, medio Procúrame las claras que están allá en oficina Ahorita Facebook y Youtube aprovechan para oportunar cualquier tipo de comentario Lo cierto es que estamos aquí dispuestos a acompañarles Gracias a Papa Dios por el 28 Por el 27 que recibe, acaba de salir 27 en Nueva York Obviamente esta línea poderosa de los 20 Está maquiavélica ¿Qué le dije? A raíz de que la línea de los 20 está tan agresiva Pues hay una connotación Saben bien Que el sistema Para no decir quiénes El sistema se protege ¿De qué manera se protege? Del 90 al 99 ¿Qué tuvimos anoche? El famoso 95 El famoso 95 Que eso al revés Es esperado 59 95 59 Que es igual a qué? A 65 56 Entonces Posteriormente A El cañonazo Del 27 ¿Cómo se protegieron contra el 39? Con el 93 ¿Cómo se van a proteger probablemente con el 94 para no hacerlo con el 49? Porque las personas consideran que los números del 90 al 99 son burras Y esas burras sirven para que el sistema pueda resarcir lo que está dejando de ganar en este momento No sin antes recordarle que la línea de los 20 incluyendo el 20 Que ha sido premio en dos oportunidades Incluyendo al 20 Tiene en esa línea Un 24 Un 25 Tiene el mismo 29 Que es el número del año Porque 29 92 Es 2662 Entonces Tenemos Una repercusión De números En la línea poderosa de los 20 Que no va a permitir Que las personas Se limiten Al ingreso A generar resultados Ayer Le mencioné en el programa Números Que faltaban por convertirse en premio de primera Y sé muy bien Que quienes anotaron saben Que ya la lista Se va reduciendo Incluyendo Con la salida Del 70 Y el 62 Que ha sido premio Dos veces En segunda Patinando Pero Que es un premio De alta Dimensión De alta dimensión Nosotros Nosotros en el día de hoy Aún Permanecemos En la oficina Con la oferta De Gol clásico El gol clásico Que normalmente Está en 5000 Usted hasta el día de hoy Lo puede adquirir En 3000 Reitero Gol clásico Que normalmente Como ven en pantalla Su precio Este 5000 Hasta hoy Miércoles 30 de mayo Día en que Justiciaron A Trujillo 57 57 aniversario De ese acontecimiento Hasta hoy La caída Del tirano Verdad Un martes 30 de mayo De 1961 A las 9.45 De la noche En el kilómetro 9 De la carretera De Santo Domingo A San Cristóbal Si el señor Director Revisa su correo Podrá observar Elementos Que más adelante Vamos a utilizar Para rememorar Esa fecha El auto En que Viajaba A Trujillo Fue ametrallado En una emboscada Urnida Por Modesto Día Salvador Estrella Antonio De la Maza Roberto Pastoriza Luis Amiga Mateo Antonio Inver Barrera Pedro Livio Sedeño Y Huáscar Tejeda Algunos Fueron eliminados Prácticamente De inmediato Esa emboscada Esa emboscada Permaneció Por más de 30 minutos Donde hubo disparos De ambas partes Le fueron por la derecha Le fueron por la izquierda Lo esperaron Porque había un plan Eso Es lo que se dice Y eso fue lo que confesó Antonio Inver Barrera Un vehículo Ametrallado Vehículo De 1957 Creo Pero Estamos hablando Estamos hablando Que en el 61 Pues era un gran vehículo En la República Dominicana Trujillo Con virtudes Y defectos Todos los defectos Minúsculas virtudes Provocó eso Que ustedes ven ahí Llegó El poder Llegó el poder De Estados Unidos Invade República Dominicana ¿Para qué? Para tratar De salvar Los recursos Las inversiones Y sobre todo A sus ciudadanos Que habitaban Para ese tiempo Como ustedes pudieron ver ¿Cómo podrá usted imaginar Que República Dominicana De que le iba a ganar A Estados Unidos? Pero Hubo la ONU De alejarse Para evitar Lo peor Mataron Al dictador Le quitaron El poder A la ley Batuta y Constitución El jefe de jefe Porque Aunque muchos Que no conocieron Que no vivieron A plenitud Ese periodo Del sátrapa Opinan que Había seguridad Que no le robaban a nadie Pues claro No le podían robar a nadie Porque el único ladrón Era él Él no permitía Que nadie robara Ahí está La casa de San Cristóbal Una de ellas Porque Trujillo tenía En San Cristóbal Tres construcciones Magníficas Una era Lo que hoy es La toma de San Cristóbal Que era el cerro Con piscina Y todo Natural Que se construyó Ahí observan ustedes La casa de Caoba Abandonada Pero Miren la dimensión De esa casa Para la época Una inversión Extraordinaria Donde Trujillo Hacía sus negocios Llevaba a sus mujeres Mataba a gente Porque era todo Destruido Y olvidado Y también pues Tenía En San Cristóbal Lugares Porque él Esta Que observan ahora Es de San Pedro De Macorís Esa era En San Pedro De Macorís Estoy hablando De que La construcción De sus residencias Él siempre Tenía lo mejor Aquí en Santiago El colegio El colegio Que está por aquí Por el área monumental El corazón El corazón de Jesús Exactamente Miren ahí Parte De lo que usted Puede observar En esas construcciones Que Trujillo Habitaba También Si donde está Bellas Artes Exacto Aquí en Santiago También Trujillo tenía Todo lo mejor Porque era Él Él era Él Y Obviamente Ahí se observa En pantalla La forma En que Produjeron La emboscada La emboscada A Trujillo La manera En que Ubicaron Estratégicamente El lugar Por donde Él tenía Que pasar Y naturalmente Quienes Le emboscaron Fueron Quienes Los propios Militares Trujillo Fue militar Adquirió El poder Estos militares Se dice En gran medida Que querían El poder Le falló La técnica Pero mataron Al jefe Mataron Al jefe Y se convirtieron En figuras Preponderantes Porque le quitaron A este país A un hombre Que quería Gobernar Eternamente Quería estar Para siempre Bienvenidas Y bienvenidos Hoy Miércoles 30 de mayo Repito 57 aniversario Del ajusticiamiento Se habla De ajusticiamiento Y no de crimen Porque Cuando Se produce Un acto De justicia Contra una persona Entonces No es un crimen Lo que se produjo Contra Trujillo No fue un crimen No fue un hecho Que Tenían Los que Lo produjeron Los protagonistas Que pagar Con cárcel Por lo hecho Aunque nunca He estado de acuerdo Con que se le quite La vida a nadie Pero en ese momento Había que hacer Justicia Seguimos Control Diamante Televisión ¡Gracias! Bueno, 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 esto sí está bueno hoy, esto sí está bueno hoy, estoy recibiendo unas informaciones de oficina, prácticamente hemos querido que esta oferta de gol clásico se extendiera, pero está prácticamente full. También me están preguntando de Villabasque, si Dios lo permite estaremos el sábado 9 desde las 9 de la mañana, entonces vamos a estar con toda esa gente de la línea noroeste, vamos a estar, sí, ya acudí al llamado de las gafas, porque dicen que de día, con gafas oscuras, en televisión, cuantas cosas más que tienen que ser claras. Bien, vamos nosotros a decirles que es importante en esta oportunidad recordar que hay oportunidad para ingresar a Gol Superior. Gol Superior es la oferta de control diamante por 15 días, 15 días para ser miembro de Gol Superior. Gol Superior es de 15 mil pesos hacer miembro de 10 mil pesos, hacer miembro por 15 días. Entonces, ustedes llaman a oficina al 809-724-0272. 809-724-0272. Una particularidad que tienen los miembros de Gol Superior es la comunicación permanente con nosotros. Hoy miércoles, atención, hoy miércoles le está llegando un mensaje nuevo a las ofertas de control diamante. Y le está llegando con la finalidad que entiendan que las líneas nuevas no descartan inmediatamente la anterior. Las líneas nuevas no descartan inmediatamente la anterior. Se termina fuerte y se comienza suave. Otra cosa, varias personas me siguen escribiendo, diciéndome que hay una persona en Facebook que se denomina Joseph Tavares con S oficial. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Y ya las personas que me van escribiendo a lo azar de esto, no le estoy hablando de buena forma. Sencillamente porque no entiendo para que usted me pregunte algo que se sabe. Le he dicho que nuestro Facebook es facebook.com slash control diamante. Entonces, gente que ya tiene más de 18 años, gente mayor de edad, que no es muchacho, no tiene que preguntarme lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Ya sé, ese es usted. Ya sé, un mes en diez, que me están diciendo que hay uno que se hace pasar por usted. Y yo le digo, si la DEA no ha podido con el narcotráfico, que es una estructura impresionante, tecnológicamente armada hasta más no poder, con gente que tiene capacidad y conocimiento, si el FBI, si la DNCD, la República Dominicana no ha podido con esto, si el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional no han podido con la delincuencia, ¿cómo usted cree que yo voy a poder con estos falsos yosos tabares? Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Eliminarlo, reportarlo, pero no, es más fácil, en vez de hacer este acto de justicia y de justeza, es más fácil tirarme el chisme a mí por WhatsApp. Ya sé, mírenlo ahí, este otro. Pero nosotros conocemos, muchos de ellos, y reitero, la mayoría de los que se hacen pasar por mí son reclusos de la cárcel de la Victoria de Najayo, básicamente en la capital dominicana y en la parte de San Cristóbal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los presos? No, pero ponga atención, no hacemos negocios en Facebook, no hacemos negocios en Instagram, no hacemos negocios en WhatsApp. Me escriben, porque yo no entiendo esto, ¿cómo si yo digo mi WhatsApp una sola vez en el programa y no se aprende en el teléfono de la oficina? No, le digo en oficina 809-724-0272, le digo en oficina 809-724-0272, le digo que pueden agregar ese número a WhatsApp, que pueden escribirle a WhatsApp, pero no, en vez de hacer lo correcto de llamar a oficina, me escriben a WhatsApp. Yo sé, ¿y cuál es la oferta de hoy? Yo sé, ¿y cómo puedo ingresar a tal oferta? Señores, tienen que darme un trato humano, que no soy un robot. Tienen que ayudar. Ese teléfono está en Santiago. En la capital 809-626-7885. Le digo, si ambos teléfonos, por ejemplo, ahí está nuestra asistente de la capital, Carmen Irinalda. No llaman a Carmen, ¿no? Es a mí. Es a mí. Todo es a mí. Y yo se no me saqué. Y yo se me saqué algo. Porque el que se saca mucho, se queda callado, Tito. El que se saca mucho, se queda callado. Mezquinos, oportunistas y vagos. Loco porque llegue mañana para no trabajar. Loco porque yo dé un número, una orejita. Entonces, aprovechan el WhatsApp nuestro. Yo sé, usted no va para el Pachá. Yo sé, usted no dio el número del Pachá. Otros que se creen su propia mentira. Yo sé. Ay, dígame los numeritos que usted dio en el Pachá el sábado, que se fue la luz. Pero yo no he ido ni al programa del Pachá el sábado. Pero ya tienen esa temática, esa estrategia. Y eso no es robar. El que robaba era Trujillo. El que roba es el funcionario. El que roba es el político. El que roba es Danilo. El que roba es el del Congreso. Nosotros somos iguales. Un grupo de ladrones que no somos políticos. Pero queremos robar por todas partes. Y si nos dejan llegar al palacio, si Danilo nombrara a estos críticos de los ladrones, fueran más ladrones todavía. La diferencia es que no se le permite robar. Entonces, si ustedes se organizan, ¿tienen resultados? Si ustedes se organizan, ¿tienen resultados? Pero hay que organizarse. ¡Ya sé! ¡Ay, gracias! Le saqué 20 pesos al 27, que usted lo dijo. Le saqué 20 pesos. Pero el que le saca 20 mil, se queda callado. Porque cree que le voy a pedir. Cree que le voy a quitar de lo que se sacó. Está esperando otro. ¡Yo sé! ¿Y cuándo es que va a salir el 100? Buscando solamente una respuesta. No escucha programa de radio, no escucha programa de televisión. ¿Qué le importa nada? Señores, la oferta impresionante, la que está poniendo a temblar día por día. Aquí se recibe un mensaje diario, un mensaje diario, y van saliendo uno tras otro. Ayer, mi juzgada dio tituá con el loco. Buenas tardes, saludos. ¡Buena, Moreno! ¿Qué dice? Aquí el Moreno del Cibao. Andrés Paniagua, diato de Yaque. Dime, Andresito, ¿cómo está el calor? Mucho calor. Mucho calor, aquí con la ventana abierta, aquí. Sí, porque a veces ni luz hay para prender el abanico. Que Dios le bendiga esa camisa. ¡Ay, esta camisa australiana! Tituá con el 70, tituá con el 95. Dime, ¿cuántos te sacaste? De a 10 pesos, pues yo soy vigilante, no tengo nada a la cita. Le compré el aceite y arreglo a ver. ¿De 10 pesos fue? Sí. Por eso es que tú me estás llamando. Lo que se saca el 10 mil no me llaman. Y de qué forma yo digo, lo gano 10 mil, yo tengo que dar esos 5 mil. Pero hay que se lo sacan y se quedan callados. Pero bien, te felicito. Se quedan callados. Día por día, ¿en qué consiste día por día? Conozca la realidad de Control Diamante. Las loterías aplican cambios prácticamente después de cada sorteo. El jugador cambia de jugada cada 3 días. Así no resulta fácil obtener resultados. ¡A esto le ponemos fin! ¡Control Diamante presenta la más innovadora oferta! ¡Bien jugada! ¡Día por día! ¡Día por día! ¡Día por día! ¡Recibala llamando ahora a 809-724-0272. ¡Cupo Limitado! ¡No, no, no! Tito va a acabar conmigo. Tito va a acabar conmigo. Tito va a acabar conmigo. ¡Ey! ¡El efecto positivo! ¡El efecto positivo! ¡Esto es un efecto positivo! ¡Y pone la gente loca! ¡Ay, mira, se dañó! ¡Se dañó el televisor! ¡Bien! Les recuerdo que el librito de Control Diamante está a la venta en nuestra oficina de las carreras esquina San Luis en el segundo nivel. El librito de Control Diamante está a la venta en la capital en la Emilio A. Morel 35 segunda planta. El librito en la vega en la Farmacia El Sol, área Quinto Patio, ya en la parte final de las ventas en la vega. El librito en San Francisco de Macorís, en la terminal de Caribe Tours, en la cafetería de Luz Coyabo, de Lola. El librito en Canalda de Corautos, en Maho. El librito en la farmacia Bella de Bellavista, la Biblia de la numerología para los amigos de Facebook y de YouTube que siguen el programa. Señores, no quieren vender el 24 ni quieren vender el 46. Yo les voy a decir algo, vuelvo y reitero, se están acoplando por la línea del 90 al 99. Y esto del 46, es obvio, 46, 49, nos gira hacia el 94, 49 que es igual a 64, 46. Esto aprieta. Esto se está poniendo interesante. Y ustedes ven con la salida del 95, del 93, cómo van acorralando. Ustedes tienen que ser más inteligentes. En el día de hoy, 30 de mayo, el pueblo se carga sobre 0,3 y 30. Pero hay que tener cuidado con el inverso. El inverso de 0,3 y 30. Cuidado con el inverso. El inverso no es el al revés. El inverso está en el librito de control diamante. Mucho cuidado, porque la técnica es que ustedes, que desconocen, que por no adquirir esto, dejan de jugar para ganar. Se aproxima el sorteo ganamaste este miércoles. Una fecha memorable. Pero hay que saber que muchas veces la importancia de estar en control diamante radica en no tener una carga de pensamientos, de actitudes, de gente que usted ve con una lista larga. Pómele 5 pesos al 20, 5 pesos al 23, 5 pesos al 14, 5 pesos al 17, 5 pesos al 26, pómele 5 pesos al 58, 5 pesos al 19. Sí, 19, sí, 19, ¡ay, qué grande, está bueno! ¿Eh? Entonces, usted juega sin control. Al final, resulta como el amigo, me gané 10 pesos. Es mejor jugar más concentrado. Más concentrado, por ejemplo, significa que un miembro de la tripleta del maestro juega solamente a sorteos de Nueva York y de la nacional. La tripleta no tiene 100 números, no tiene 30. Un fenómeno para cerrar el mes de mayo con papeletas. Con papeletas, la tripleta, 2,000 pesos, disponible ya. En oficina, mensajes, martes, jueves y sábado. Llame ahora, 809-724-0272. La tripleta, resultados en punto, palé o tripleta. Ahora, usted combina, recuerde que tres números nos brindan solamente tres oportunidades de palé. Tres mezclas de las que se hacen también en las bancas. La tripleta del maestro para jugar con nosotros, conjuntamente con nosotros. Estamos evolucionando, creciendo y siendo el mejor resultado para quienes buscan jugar para ganar. La revolución entra en acción. Control Diamante marca la innovación. Sea parte de una nueva generación. Bien, bien, bien. Vamos a una pausa. Alguien me preguntaba, porque hoy la gente está, todos están en casa. Y me preguntan si mañana hay programa. Yo quiero descansar mañana. Además, creo que muchos de los bancos no van a estar rindiendo sus servicios. Se les va a hacer un poco difícil. El personal de Control Diamante, a ver, ahorita también un breve descanso. Me preguntaron que, con relación a la lista de números que dimos ayer, y que, déjame ver si está esto dentro del contentivo, de datos que les suministramos a ustedes con mucho gusto. Decíamos ayer, números que faltan por convertirse en premio de primera, 0, 3, 12, 17, 19, 27, 28, ayer lo mencionamos, quedan fuera de esa lista porque ya pasaron a ser premio de primera. Mencionamos 43, 46, 48, 57, 60, 62, que se ha quedado patinando en segunda, 70, mencionamos ayer, que ya se convirtió en premio de primera, y 72, que es el al revés. Ustedes ven cómo este grupo va explosionando, decía un amigo seguidor que es mecánico, yo sé, yo lo que hice fue ayer que le puse 100 pesos a cada uno, jugué 1,300 pesos, pero vino el 28, ¡tuá! Dice, ya yo tenía un poquito de capital, porque hay que ser inteligente. Dice, momento después, 70, ¡bum! Ya la cosa va mejorando. Hoy, 27, dice, pero va muy bien, y él sigue jugando lo que falta por salir, que fueron los que le mencioné. Si aplican estrategia, muchas veces usted tiene muchísimos números y premios, y fue ayer, y de ayer a hoy, tres premios en primera de ese grupo, sin pagar el control diamante. Pero no crean que siempre se le va a decir un número para seguir este programa, nada más por número, cuando hay una oportunidad grande para ti en control diamante. Y hay muchos que ni siquiera el librito, que es de 400 pesos, ni siquiera eso, porque lo que le gustan son los mangos maduros y no los que caen. Oiga bien, no es subirse y no los que caen. Le gustan los maduros que caen, no es subirse la mata, porque no le gusta hacer ejercicio de fuerza, de lucha, de querer conseguir algo. Hay hombres que quieren que a la mujer se la brinde. No luchan, no conquistan, no buscan, no descubren. Otros dicen, no aparece empleo, pero ¿y si tú no te preparaste? ¿Y si tú no sales a buscar? ¿Y si tú no construyes el éxito? Hay otros que dicen, yo no me salgo de un dolor en la espalda, ¿por qué has hecho por eso? Nada. Entonces, tú no puedes mejorar la condición económica o de salud si tú no has hecho nada por eso. Cuesta esfuerzo. Es muy bueno el gusto comer chicharrones con mujeres, beber robos, cigarrillos, drogas, toda esa vaina. Todo lo malo sabe bueno. Ahora las consecuencias tú no las mides, salvo que cuando esas cosas te traen, en el caso del ron, si rosa y hepática, entonces ahí aparece el llamado a Cristo y a Dios, el aleluya. Como hay muchos en el hospital, con un clavo, con 20 tornillos, ¿y cuántas veces se le dijo, cuídese de ese motor, póngase caco protector, no levante el motor, no levante la pasola? Pero son personas que oyen y no escuchan. Como tú, como tú, cabezadura, analiza. Qué bueno es quitarse los zapatos, tirar la media sucia, donde quieren, cualquier rincón. Hay hombres que son estorbo en la casa. Ni hacen ni dejan hacer. Ni dejan que la mujer progrese, ni progresan ellos, ni hacen nada. Ni quiere que la mujer estudie, ni que trabaje por los celos. ¿Eh? Entonces, ¿y qué tú estás haciendo para impulsar esa familia? ¿Y qué tú haces? No coge ni una escoba, no le ayuda a fregar. Entonces era un estorbo en la casa. Un estorbo de discusión, de celos, de prejuicios. Señores, señores, el éxito es posible. El éxito es posible. Pero no todos están preparados para el éxito. No todos están preparados para conducir un carro, para tener un motor, para tener un negocio, para sacarse el premio. Pero no todos están preparados para ganar el loto. No todos están preparados para administrar una empresa. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, saludos. Que lo yo sé. A su orden. Que bonita te quiere esa camisa. ¿Cómo es? Que bonita te quiere esa camisa. ¿Queda bonita? Pues mira que yo, yo creía que no. Es verdad lo que tú dices. Lógico. Que hay hombres que no quieren como que la mujer esté para adelante. No, no. Y mira, yo soy de aquí del mago. Sí. Yo soy una pobre infeliz. Y yo compré el librito. Yo hice sacrificio y compré el librito. Sí. Y hay gente que viene, hombre, a que yo le dé la línea que tienen los... Que tienen el librito. Dígame, oye bien. Hay gente que dice, Y tú vas a comprar ese librito. Pero tú estás loca. Pero mejor yo le digo a alguien que me lo enseñe y le tiro copias. Son personas, mi amor. Sí. Que viven copiando todo el tiempo. Que si pudieran copiar una nevera y un televisor y una estufa para no comprarla, la copiaran. Son personas que viven en blanco y negro. Entonces, ese tipo de personas, como ella dice, naturalmente, no están preparadas para el éxito. 400 pesos el librito. Seis números predominantes que serán premios muy repetidas veces. Y usted ve uno tras otro. Derecho al revés e inverso. Pero hay muchas personas que quieren que le eche la comida en la boca y le mueva la quijá. Avanzamos rumbo a la gana más. Se preguntan los banqueros, ¿y qué es lo que tiene el negro? ¿Y qué es lo que tiene el moreno? Percepción, organización, estrategia, estadísticas, técnicas del juego. Y una maquinaria poderosa que se llama Jesús, el divino niño que es el propietario de esta empresa. Y que ni usted ni nadie podrá evitar que aquí y allá miles de personas sigan diciendo ¡Tituá! 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 En minutos regresa el fenómeno de la numerología. Control Diamante Televisión.